¡Cuidado! Aquí está su espalda, su espaldita la tiene en tu lado derecho. Vamos a medir su latito. Vamos a medir su espalda. Tiene ritmo cardíaco, 145. Ahora vamos a medir su cabeza. Le mide 6.2 de 100 a 100 y todo alrededor 22.9 para 25 semanas. Luego vamos a medir su panzita. Mira, ahí está su abdomen y este es su estomaguito. Quiere decir que ya está comiendo. Ya está empezando a tragar y gigante. Exacto. Vamos a medir su panza y nos da para 25.5 semanas. Quiere decir que no es tan flaquito. Que tienes que limitar harinas y azúcar. Ahí está, mira. Ahí está su pene. Sigue siendo... Y aquí está su fémur. El fémur nos da para 24.5. ¿No sabes? Sí, la cantidad de líquido en la que está también es muy buena. Aquí está su cara, mira. Parece una calaverita de azúcar. Aquí está su ojo, otro ojo, su nariz. Aquí está su boquita, como si le diera un beso a tu pantalla. ¿Por qué? Si tú veas... ¿El dolor de cabeza o qué? ¿Cómo se va a llamar tú, hermanito? Pues todavía no sé cómo se va a llamar. ¡Ah! No está gordis. No va a poder salir por el... Ahí va un... Además va a ser mío. A ver si ya no sale como el alma de Judas, como dice tu mamá. No, no, no. Pues ahorita estamos dando un tarantito para que comamos. Para que comamos, hermanito, porque ya tenía ame cuando estaba picando. ¡Ah! 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 ¡Ah!